¿Qué pasa si los pedidos de botella están por el lado ambiental y por el lado social? Los pedidos de botella están por el lado ambiental y por el lado social. No es en el lado de la legislación. Porque, lo que les decía, con esa misma licitación nosotros firmamos 50 contratos o más. Entonces, por ahí no es el problema. Lo que pasa es que siempre los representantes de las empresas privadas buscan más beneficios tributarios, más facilidades de ese tipo, pero ahí no está la solución. La solución es que las empresas puedan trabajar. Y con problemas burocráticos que no permiten que se avance rápido en la aprobación de estudios de impacto ambiental y con problemas sociales que no dejan trabajar, el panorama es confuso, por lo menos. Pero la cuestión no está en cambiar la ley. No hay necesidades. Tiene que hacerse, porque ¿qué pasa? El año 93 es la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasa? Ya son 20 años. Entonces, en todos los países siempre una ley de tipo económico como es la de hidrocarburos siempre se va revisando, actualizando los tiempos. Me refiero a los tiempos económicos que se viven en ese momento. Entonces, 20 años han transcurrido y han ocurrido muchas cosas en la economía mundial, como sabemos. Y ustedes lo saben mejor que el que habla. Entonces, es el momento, porque ya es mucho, hay cosas que hay que revisar en la ley de hidrocarburos. Y si reviso la ley de hidrocarburos, voy a revisar los reglamentos, actualizarlos en otras palabras. El único cambio que yo propondría es el que se propuso en su momento, pero quedó ahí, fue el de incluir en la etapa de explotación un programa mínimo de inversión. Es el único cambio que yo propondría, que como le digo, se propuso. Pero cambios mayores, no. La ley es buena. La ley es buena y los reglamentos son buenos. Los estudios que se necesitan, que se exigen, son necesarios. Ahora, no depende de la ley o del reglamento que se demore en dos años lo que puede demorar seis meses. Ese es un problema que el ministerio tiene que resolver, pero no vía ley. En el año, ¿qué sería esto? El año 2008, por ahí, se firmó un acuerdo entre una empresa peruana y la empresa Shell, para perforar en horizontes profundos en el mar. Y la empresa Shell iba a perforar sin pedir ningún cambio en legislación ni nada. Lo que pasó fue que no se pusieron de acuerdo finalmente en el acuerdo entre esas dos empresas. Pero la empresa estaba dispuesta a perforar. No se perfora, otra vez estamos en el tema que hablábamos antes, pues no se perfora más profundo porque no hay información. Entonces, hay muchas versiones geológicas de puede haber, no, no hay, etcétera, etcétera. Si hubieran campañas sísmicas como la que le digo que se propuso, que permitieran levantar información, se podría saber a ciencia cierta si hay posibilidades, por lo menos, de que haya petróleo. Actualizar, ese es el asunto, ¿no? Por ejemplo, el tema este de lo que son las concesiones, el número de años, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice 30, 40 años. Entonces, ese es un tema. El caso de las regalías, entonces, debe, por ejemplo, haber el caso de campos nuevos, por ejemplo, el offshore, ¿no? Una zona desconocida que no hay prácticamente exploración, no ha habido exploración. Entonces, yo no le puedo dar el mismo tratamiento que a Talara, que es una zona súper conocida, o el de la selva norte, que es bien conocida. En cambio, el caso del Zócalo continental en offshore, y ese es el dilema, le dicen, oye, me parece que eso es lo que están interpretando las empresas, ¿no? Dicen, nos dan el mismo tratamiento que una zona ya conocida, eso no puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el incentivo, dicen? En Colombia, no. Las áreas desconocidas pueden comenzar con cero de regalías, ¿no? Entonces, y conforme haya la producción, lógicamente, pues se le aplica, ¿no? Entonces, compartimos las ganancias, el riesgo, entonces, esa no es la modalidad. Entonces, respecto a las modalidades de contratación, respecto a las regalías, por ejemplo, respecto a los horizontes profundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mi concesión acá y abajo todavía no he descubierto, pero es más caro? Entonces, digo, como me paga acá, yo pago una regalía muy alta, la de abajo, entonces, no debería pagar lo mismo que la súper conocida. Esta es desconocida, debería disminuir. Entonces, cosas como esa, ¿no? Entonces, efectivamente, no es que se, digamos, se rehaga la ley, digo, no, no, no. Lo que hay que simplemente es actualizar, ¿no?, a los nuevos tiempos y dejar la puerta abierta a través de la misma ley, en la parte final, en las disposiciones transitorias, ¿no?, o finales, que permitan que a través de leyes ordinarias o de decretos supremos puedan seguirse actualizando. ¡Gracias!